Música Sí, 42 creo que tengo Papá Noel Entre los chiquititos, aquellos, todo Contando todos los Papá Noel que hay Sí, siempre lo mismo No sale siempre igual Este año hicimos como un puente Que no lo teníamos Hicimos otras casitas más de tronquitos Que no teníamos Después todo igual La gente ya sabe, viene a verlo Sí, ayer vinieron cualquier cantidad La verdad que bárbaro, sí Ya lo conocen, hay gente que no deja de venir Pero bien También vienen, miran Pero ponen algo, sacan fuego Todo el movimiento Y después lo apago, por supuesto Porque si no es un barullo terrible El campanario, todo La iglesia, agua bendita de Florencio Varela Trajimos Sí, este No, y después ¿Algún souvenir? Me decía alguna razón Ponemos acá los souvenirs Para demostrar No, no, no Para que sepa Hicimos souvenir de Papá Noel Un Papá Noel grande Con caramelos para los chicos Claro Que vienen los chicos A comérselos caramelitos Que algunos los roban Y se los llevan Si dejo abierto ¿Hasta cuánto va a estar Para que la gente lo vea? Lo tenemos más o menos Hasta el 12 de enero Me decía que son 12 días Que le Que tardo a tener armado 12 días Este año Otros años me ha llevado más Pero ¿Qué pasó? El año pasado Los papeles ya estaban muy gastados Hace 10 años que lo hago Pues yo los guardo Entonces este año El año pasado Tire los papeles Y este año hice todo papel nuevo ¿Qué pasa? Están más enteros Pierdo menos tiempo De 10 ¿Y después guardar todo esto Tiene un lugar especial? Tengo un lugar especial Sí, tengo un lugar grande Aparte acá está desparramado Vos después Los papá Noel van todos en cajitas En una valija grande que tengo Todo, todo tiene su lugar Las fuentes de agua Todo, ¿viste? Y lo de las montañas Se saca, se rompe Guardo el papel nada más Bueno, a ver La gente que quiera venir a ver Puede pasar por aquí En un problema Hasta las 10 y media de la noche Tengo abierto ¿Y San Martín? San Martín 1774 Pueden venir tranquilos Ya han venido muchísimos Porque todos los años Vienen cantidad La verdad que es bárbaro Sí Y uno la reconforta esto Porque la gente se va a re encantar Ayer vino un matrimonio Que se fue enloquecido Y este señor Que me arregló los papá Noel Fue debido a esto Que yo el año pasado No pudo ver todos los papá Noel Y él andando Y vino y se comprometió En arreglármelos Y durante el año Vino y me los arregló Así que por eso Este año le hicimos Un agradecimiento ¿Viste? Para Porque gracias a él Este no andaba Este no andaba Y ahora andan bárbaros todos ¡Suscríbete al canal!